Consentimiento Conmigo te daría mi alma Pensaste que te recibiría Con mis brazos abiertos llorando de alegría Cuando aprenderás que tu vanidad es la que te da Esa soledad me hace tanto mal Que hoy estás aquí sin saber que yo Y soy feliz, esa vanidad fue la que mató en mi corazón Todo aquel amor, esa vanidad te deja ver Que no te extrañé, porque te olvidé Voz a mi cumbia Santa Colombia Sueñas que eres indispensable Que mi vida se acaba si no vuelvo a mirarte Pensaste que te recibiría Con mis brazos abiertos llorando de alegría Cuando aprenderás que tu vanidad es la que te da Esa soledad me hace tanto mal Que hoy estás aquí sin saber que yo Y soy feliz, esa vanidad fue la que mató en mi corazón Todo aquel amor Esa vanidad te deja ver que no te extrañé Porque te olvidé Y vaya el saludo para Chaco, Corrientes, Formosa y mi querido Santa Fe Y en Los Espíritas, Formosa y mi querido Santa Fe Y en Los Espíritas de Dios Esa de la vida